Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Aquí es de noche. Para los que me siguen, hoy voy a responder las preguntas que a ustedes les encanta hacerme. Me bañé y dije, no, de hoy no pasa. Ya yo me voy a acostar a dormir, porque ya aquí en Madrid son ya más pasada la medianoche. Hoy estuve todo el día, vayan mis historias en Instagram, en Veneno Sandoval, y van a ver todo lo que hice. Pero decidí sacarle foto a las preguntas que me hacen por mi Instagram. Primera, ¿qué has estrenado hoy para la tradición? Es decir, que hoy Domingo de Ramos se estrenaba ropa. Yo me estrené un vestido que seguramente van a mirar muy pronto, porque este vestido lo utilicé para hacer el contenido de qué faja podía utilizar con él. El vestido es de Sara, creo que me costó 29 euros, y este vestido es lo máximo. Tienes que verlo con qué faja me lo puse y te va a encantar. Primera pregunta respondida. Segunda pregunta, no te pregunto, te digo, eres una gran inspiración. Dice Mavella Abreu 2300. Dice eso, que soy una inspiración para ella. Muchas gracias. Vamos con la tercera. Qué lindo que estés nuevamente con tu familia en Madrid. Un abrazo grande. Cuando vengo a Madrid, me pasan cosas súper bonitas. Me pasan cosas maravillosas. Me encuentro con mis primos. Me reencuentro siempre con amistades, aunque en estas fechas que son tan, pero tan familiares, siempre hago puras cosas de familia. Me estoy sentada aquí en la parte de la poseta para hablar con ustedes. Entonces, la cuarta de Aimee Pérez. Eres hermosa. Me encanta tu familia. Bendiciones. Gracias por el amor que le tienen a mi familia. No somos perfectos, pero somos una maravillosa familia, al igual que ustedes. Un besito para Celis Rosa, que son las 5 y 40 de la tarde por allá en mi México. Es lindo y querido. A ver, me pregunta Estela. Hola, Carol. ¿Qué tal? Te saluda, Estela Paredes, desde Paraguay. Hermosa, como siempre. Gracias por todos esos maravillosos halagos, bonitos complementos. Como dicen en inglés, compliments, que ustedes me hacen a diario. Aquí dice, un tipo me dice que me anime a ser OnlyFans. De verdad que será Only Carolina Sandoval. Porque aquí, en mis redes sociales, ven solamente mi contenido. Estamos respondiéndolo todo, Carol. En los proyectos nuevos en tu vida, hay la posibilidad de volver a verte en la pantalla. En la pantalla del cine, en la pantalla del teléfono o en la pantalla de tu casa. En realidad, yo creo que el mejor proyecto que yo tengo, y se los dije frente a un montón de personas en un premio que me dieron, es el proyecto mejor que todos deberíamos anotar en un lugar para que no se nos olvide. El proyecto más grande que yo tengo en este momento es ser feliz. Así mismo como lo están escuchando. Ese es mi proyecto más grande. Fuera o dentro de las pantallas, de cualquier cosa que tenga pantalla. El televisor, el cine o el teléfono. Carol, igual que tú, nací en noviembre, tuvo cáncer de tiroides y padezco de ansiedad. Eso lo dice Dorca 8939. Bueno, ya yo no padezco de ansiedad, ya salió de mi vida, logré controlarme, balancearme. El eliminar azúcar de mi vida, todo lo que tiene que ver con carbohidratos que se convierten en azúcar, hizo que estos hábitos nuevos me alejaran completamente de ese padecimiento que yo tenía, que no me dejaba vivir feliz. Este, y lo de cumplir en noviembre, si yo cumplo el año, el 24 de noviembre. Gracias, gracias, gracias. Este, dice aquí, vamos a voltear la otra pregunta. Siempre transmites energía positiva desde Nicaragua miles de bendiciones. Gracias, porque me encanta que ustedes siempre me están hablando de cosas bonitas. Mi comunidad en Facebook, en Instagram. Si todavía no me siguen en Instagram, vayan a arroba venenosandoval y les va a encantar. Este, ahí todo lo que publico a diario. Un besito para mi gente como Vivi, que está en Costa Rica, que me dice que me ama. Hola, gracias a la gente que me escribe, qué bueno, tienes vivienda en Madrid para llegar. A mí me gusta mucho a los lugares que yo voy sentirme que estoy en casa. Entonces, esa, me gustan los hoteles también, porque han visto que yo cuando he viajado a Hawaii, a Naples, a Isla Morada, me quedo en lugares diversos. Me gusta mucho alquilar casas que son propiedad. Este, como que no voy a Airbnb, este, solamente a alquileres de casa a largo plazo. Y eso me gusta muchísimo. Por allí me están haciendo una pregunta desde aquí. Erika Aguilar. Hola, Caro, quiero saber dónde compraste el protector de tu teléfono. ¿Esta o el que parece una cámara fotográfica? Porque yo, este, muchos los he pedido por aquí por el teléfono que me aparece en la madrugada, Instagram. Y también he comprado por Amazon. Hay bellezas. Bellezas, gracias a Yasnaya Céspedes. Qué maravilla, desde Costa Rica también. Bien, ok, dicen aquí, qué bueno que tienes vivienda donde llegar, ya se las leí. Dice, no puedo pagar nutricionista ni médicos privados. Me ayudas o enseñas a tomar el batido y que elimina. Bueno, el batido de papaya te genera una saciedad importante que va a permitir que tú no tengas ese deseo de estar picoteando, ¿ok? Creo que es importante que la gente que no tenga ningún tipo de dinero para poder tener nutricionista o no tenga los medios para tener un entrenador físico. Yo son excusas que a veces uno se pone. Yo te invito a que a través de contenido interesante que hay en redes sociales, incluido que ahora estoy dedicada a compartir mi experiencia desde que me diagnosticaron gastritis. Y después que me diagnosticaron gastritis, he logrado unos hábitos alimenticios que me han mantenido en un peso realmente interesante. Porque bajé 25 libras en tres meses de septiembre, ok, a diciembre. Llegué a mi cumpleaños, número 50, súper más flaca, que si lo hubiese planificado ni siquiera se me da. Yo creo que el hecho de alimentarse bien tiene que ver con la salud, con el bienestar, no con otra cosa. Entonces, no tengo dinero para pagar nada de lo que hacemos a diario las personas que estamos asistidas con un grupo de gente multifacética. No es una excusa, mi amor, porque el que quiere salir de tal vez de esas cosas que te atan, que te paralizan, que yo entiendo. Yo entiendo que la ansiedad es algo terrible, pero se puede curar, se puede trabajar, se puede balancear leyendo, bailando, teniendo una vida bonita, que la puedes dibujar tú. Cosa que no indica que no tengas problemas. Las vidas bonitas son bonitas porque tú incluso en medio de los problemas puedes tranquilamente decidir ser feliz. Porque nada es para siempre, ni la alegría ni la felicidad, pero tú puedes decidir cómo vivir. Ok, vamos a esta. Eres luz. Te quiero como si fueras mi familia y a tu familia también. Gracias por ser tan real. Ay, qué belleza. Una muchacha que se llama geunderscoreesthetics. Nada, hasta unos títulos difíciles. Gracias, porque yo siempre una de mis frases que utilizo es la luz brilla sin esfuerzo. La luz brilla sin esfuerzo. Y yo eso lo he comprobado. Aquí le estoy mostrando a Erika uno de mis case. Gracias, gracias, gracias. Este dice yo soy Katia. Goodbyes. Muy buenas vibras. Y radias. Relaxing 24 por 7. No cambies. Yo creo que esa es la belleza de la vida. Tratar de que las circunstancias, porque no crean que a mí en todos los días no me pasan cosas desagradables alguna vez o no me pongo brava. Pero tú sabes que no se trata de que te pasen esas cosas, sino que tú haces con lo que te pase. Por ejemplo, les voy a contar una anécdota. Yo fui para el mercado de San Miguel. Me compré unos quesos. Me compré unos churros. Estaba con mi sobrina, mi ahijada sobrina, con mi hija, María Victoria. Mi mamá y Nick se quedaron en una mesa sentados. Y resulta que yo les estoy comprando quesitos para llevárselos a la mesa. Pues que tú crees que en las mesas que están en los restaurantes, que son para tapeo, no permiten que no llegue con el queso de otro lugar. Perfecto. Me dijeron que no se podía. Yo agarré, me paré. Me pareció con poco tacto. Me fui y dije, bueno, ahora voy a gastar este dinero en otro lugar. Y no permití que un instante de un minuto o tal vez menos me dañara el resto del día. Entonces lo que te digo no es lo que te pasa, sino que haces con lo que te pase. Así de simple. Ok. Jimena Águila. Eres una mujer auténtica. Eso te hace brillar. Gracias, gracias. Qué belleza. Bueno, dice otra de ustedes. Ronan Román. Me encantas como eres. Te sigo desde hace años. Un saludo especial a tu madre. Gracias. Mi madre es un personaje y yo agradezco mucho cuando todos ustedes están atentos a lo que hacemos todas. Por ahí les vamos a cocinar en estos días juntas. Mira, me pregunta o me dice Ana Campos y me pregunta, ¿la papaya no te da mal de estómago? Yo tomo y son segundos. Ok. Yo te voy a decir algo. A mí los papaya lo que me da es bienestar. Me dan ganas de ir al baño todas las mañanas regularmente, pero de una forma fluida y espontánea, espontánea totalmente. Ok. Aquí me dicen, sueño, sueño. Eso me lo dice Acosta Bexy. Sueño, sueño y sueño en estar allí en esos lugares tan hermosos. Felicidades y muchos éxitos y bendiciones. Todo lo que ustedes sueñen, cúmplanlo. Visualícenlo. Agarren y tengan la habilidad de tocar las cosas así con sus manos sin tenerlas todavía. Cuando tú te crees lo que está pasando en tu vida, es maravilloso. Yo que te lo digo. Dice, solo veo tu caragota en todos los videos aburridos en vivos. Mejor ponte a laburar, mija. Me dice una persona muy envidiosa, de muy mala leche, porque estoy leyendo todos los comentarios, que en mis videos solamente ve caragota. Y hay gente que me dice que ahora no me voy comiendo. Es decir, les voy a dar una recomendación para toda la gente que está en Alemania, como la bella Pat Emilia, para Erika, que está aquí en mis redes, para Artemisa Sánchez, ¿ok? Te voy a explicar algo. Cuando hagan redes sociales, no se preocupen tanto por cuántas personas los ven. No se preocupen tanto por la gente que les va a aprobar el contenido. Igualmente, la gente que dice no aprobarlo, te está viendo, porque vienen a decirte cosas como exactamente eso. Ay, tus videos son aburridos, ya no tienes tantas vistas. ¿Tú crees que a mí me hace diferencia que vean más personas mi contenido? Yo si lo hiciera para una sola persona, ya yo me sentiría feliz. Dice Laura Rosas, me encanta ver tus videos tan motivacionales. Tú eres energía, alegría, contagiosa. Gracias, mi amor, gracias. De eso se trata Patricia León. Caro, mi influencer querida, te amo, amiga. Otra cosa, a mí no me molesta ninguna frase que utilizan sobre influencer, creadora de contenidos. Para mí las dos cosas son maravillosas. Periodista, comunicadora social, por algo me preparé en la universidad cuando estudié. Pero como me quieras decir, así está bien para mí. Me mandan cariños de parte de Elizabeth. Te envío besos, abrazos y muchas cosas bonitas. Aquí ya sin pestañas, a punto de dormir, bañadita, encremadita. Estoy lista porque el sueño es una de las cosas que tenemos que conservar. La meditación, se las recomiendo, para poder conseguir resultados de esa nueva alimentación, de incluir papaya en tu comida como algo que no puede faltar. Y, por supuesto, dormir. Mira, si a Amalia Victoria le gusta USA o España. A Amalia Victoria, Alexandra, que me lo está preguntando por acá, le gusta Madrid y le gusta Miami. Le gusta Washington y le gusta Filadelfia. Le gusta Filadelfia y le encanta Hawái. Le gusta Grecia y le gusta Italia. O sea, mi hija, como todos los niños, se adaptan a todo. Y de todo sacan provecho en buen sentido. Ok, dice Raquel, eres genial y genuina. Tú a lo tuyo, paso de las críticas. Que no te importe desde Toledo. Qué bella, mi amor. En estos días nos vemos que voy a ir para allá. Dice otra persona, cuántas veces tomo papaya en el día. Solamente un jugo en la mañana y a veces fruta picadita durante el transcurso del día. Gracias a Patricia León. Gracias a Ana Ortiz. Gracias a Emily Yossi. Vamos a seguir leyendo. Hola, corazón. ¿Qué proyectos tienes en España? Seguir caminando. Seguir conociendo ciudades más allá de las que es conocido para poder seguir sumando anécdotas, memorias maravillosas. Pretendo seguir en lo mejor de los dos mundos, si Dios me lo permite. Un poquito allá, un poquito aquí. Un poquito allá, un poquito aquí. Todo depende de nuestras ganas y actividad. Puedo hacer en cualquier lugar. Mi trabajo siempre va conmigo, que es mi teléfono. Y pues, tengo mucha representación de marcas también allá en Estados Unidos. Cosa que la hago con mucho cariño. Vivo en todos lados. Este Romero, ¿dónde están? Gracias. Busca los videos que tengo muy repetidos de la papaya para que tú veas que vas a tener todos los detalles. Sobre cómo como la papaya, qué hago con la papaya, cómo puedo conservar papaya por unos cuantos días sin que se me dañe una fruta tan cara en Estados Unidos y en España. Este, mira, dice una belleza tropical de apellido Hernández como mi esposo. Me encanta tu buena vibra que tienes. Sí, Dios te bendiga y en grande. Y Dios te guarde. Ay, qué belleza. Muchas bendiciones para ustedes también. Mira, dice Caro, dame tip. Dice Joanita Beth. Caro, dame tip. Sabes que he decidido usar pelucas, pero ¿cómo le haces para que sea natural de enfrente? Sacas pelito tuyo y te pones los ganchitos detrás de la primera capa de cabello. Es un muy buen tema que voy a terminar haciendo después para que lo sepa. ¿Cuándo tu nena bella va al colegio? Eso me lo pregunta Verónica Murillo, que al parecer no ha visto mi contenido relacionado con el colegio de mi hija. Mi hija va al colegio todos los días que tiene clase porque el colegio vive con nosotros. Por nuestros viajes decidimos el colegio en casa con schooling virtual, flexible, para que pudiéramos nosotros con tutores darle clases y poder seguir nuestro ritmo de vida porque pensamos que viajar para ella es muy importante en esta etapa y bien sea que sea un periodo o un estilo de vida, de las formas más bonitas lo estamos logrando. Entonces, dice otra, ¿será que algún día me podré tomar una foto contigo? Sí, en este mundo yo me he encontrado con un montón de gente que no se imaginan ni los lugares en donde me las he encontrado, en baños, en restaurantes, en metros, de otros países. O sea, pasa cualquier cosa, haciendo mercado, o sea, es maravilloso. Dice, hola hermosa, ¿cómo están los precios por allá? Me imagino que aquí en España. ¿Es más caro que Miami? No, más caro que Miami. Ahorita yo creo que no hay tantas ciudades. Miami dice la gente que está costosa, que las rentas subieron porque mucha gente después de la pandemia se hizo mudar del frío para un clima como el de Miami. Yo creo que eso es relativo porque cada persona va a juzgar la economía de un lugar de acuerdo a sus posibilidades y a sus ingresos. Lo que sí te puedo decir es que aquí la gente con o sin dinero vive porque camina, caminar es gratis, ir a la iglesia es gratis, agarrar y tener una buena conversación en un parque es gratis. Entonces eso depende. Claudia dice, Claudia Ortiz, bendecido. Día, mi caro, Dios te siga dando bendiciones. Roberto me pregunta que cuando voy a México tengo que arreglar la agenda. Y Rosy, le encanta conocer o le encantaría conocer las caragotas. Gracias a mi gente de Chile como Tatiana que dice, tú motivas a cualquiera, mujer. Gracias, qué belleza. De Costa Rica me mandan bendiciones. Gracias, Eli, eres una belleza. De Guatemala, siempre guapa. Saludos desde Guatemala. Lizeth, qué bello tener a tanta gente de tantas partes del mundo. Dice Marga, 1975. En Miami no es tan fácil moverse. Si no tienes carro, no existe. Porque el transporte en Miami no es como en España, que tú, obviamente tus pies son el mejor transporte porque vas rápido a todas partes. Está el metro, el Renfe, están los autobuses, todo el sistema de transporte funciona excelente. Gracias a mi bella Ana Isabel que se encuentra en Colombia, lugar en donde se hacen mis fajas. Vamos a seguir por aquí. Carito, mi país grande, carito, mi más grande admiración para ti. Ay, qué bella, qué bella eres. Dios bendiga a tu familia. Estas son afirmaciones. Mira, voy a cerrar esta línea de preguntas y respuestas con Carolina. No es pregunta, es admiración, respeto, lo que me inspira y gracias. Gracias. Gracias a ustedes y a mi familia que está durmiendo. Yo estoy muerta de calor. Me voy a ir a quitar la bata y me voy a acostar. Gracias. Duerman. Sean felices. No le echen a perder la vida a nadie con un comentario fuera del lugar. Muy diferente yo que tengo piel de cocodrilo, que leo lo que quiero, que decido que entra a mí porque yo estoy blindada de malas vibras. Yo no recibo nada de eso. Pero utilicen el tiempo útil. La vida pasa rápido. Los sueños hay que hacerlos hoy. Sí, hay que planificar ciertas cosas, pero las cosas fluidas, orgánicas, genuinas, yo creo que son maravillosos. De eso se trata ser fuerte y fabulosa. De eso se trata ser una mujer de hoy. Dices que estamos al día con que se respeten nuestros derechos. Yo no soy ni pertenezco a ningún movimiento radical. Yo soy una mujer que ama que tanto hombres como mujeres sean buenos, les vaya bien. Coman lo que quieren, vivan lo que quieren y se respeten entre ellos. Los quiero mucho. Gracias. Qué bello. Márgara me está viendo desde París. ¡Ulala! ¡Ulala! Bonne nuit. Ok. Gracias a la gente hermosa. Escuchen este video. Compártanlo. Que se los escribí al inicio. Y no dejen de decirle a esa persona que de pronto no han visto mucho tiempo. I love you. Te amo. Gracias. Porque los afectos siempre tienen que estar. Los adoro. Mañana estoy en España. Estoy en España, sí. Cuando ustedes vean este baño, estoy en España. Cuando ustedes vean este baño, estoy en España. Cuando vean mi baño con...